Estamos entrenando a full siempre, bueno siempre combatiendo, donde nos llamen, dando lo mejor y bueno, entrenando siempre para dar... Recordale a la gente en qué categoría estás. Estamos peleando super welter, mediano, según la pelea que salga la vemos cómo podemos arreglar y la hacemos, pero entre esa categoría es super welter y mediano. ¿Estas categorías cambian por edad o por los kilos? ¿Cómo es? No, no, esto es por kilaje, es por los kilos, la edad no importa, más o menos una diferencia media parecida en peleas, pero es por peso, super welter es hasta 70 kilos, mediano es 72, o sea está ahí nomás esa categoría y creo que es la más brava de todas. Y has ido avanzando, ¿no? Porque cuando empezaste, ¿cuántos años tenés ahora? ¿Cuánto tenías cuando empezaste? Sí, mirá, yo empecé cuando tenía 15 años, empecé cuando tenía 15 años y ahora tengo 23, o sea que es un largo camino, muy lindo camino que fui creciendo junto con el deporte, que eso es muy lindo. Siempre yo resalto eso, que gracias a Dios me metí en el deporte desde chiquito y eso me dio una mentalidad diferente y me enfoqué más en el deporte y no en salida, trasnochada y todas esas cosas. Entonces eso es muy bueno, es muy bueno que los chicos desde muy temprana edad se metan en el deporte porque eso les ayuda mucho. Y por ejemplo, ¿has tenido durante todos estos años que cuidarte a nivel de regímenes, ponerle de comidas o hacer gimnasia? Sí, sí, yo le vengo dando duro desde que empecé, me lo puse en la cabeza de dar una linda rutina diaria. Siempre me entrené de la mejor manera, bueno, por ahí a veces con el tema del trabajo y todo eso no se puede, pero hoy en día estoy haciendo dos turnos por día. Además del trabajo que hago, que trabajo ya en la planta de reciclado, pero salgo de ahí y bueno, me enfoco hoy más que nunca porque soy profesional, hice una linda carrera de amateur y bueno, pasamos profesional y lo estamos probándonos acá. ¿Tenés a alguien que te guía, digamos, que te entrena? Sí, tengo, bueno, mi entrenador de boxeo actualmente es Sergio Liendo, también estamos entrenando en la parte física con Nicolás Rodríguez y con Bergen Boisin, estamos entrenando muy bien físicamente y bueno, ellos son con quienes estoy preparándome. Y bueno, ahora le implementé también ir a junir una vez por semana o dos a guantear con los profesionales allá para ir fogueándome más todavía. Bueno, ¿y en mente qué tienen ahora a realizar en el próximo mes? Sí, creo que a mitad más o menos del próximo mes de octubre vamos a estar peleando cerca, un pueblo cerca de Córdoba, por ahí, así que nos estamos preparando de la mejor manera. ¿Es un, digamos, un torneo o es una pelea así suelta? No, no, por ahora estamos haciendo peleas complementarias, digamos, son peleas, los torneos para más adelante, cuando son más avesados y todo eso es, pero bueno, eso lo maneja el promotor también. Ahora actualmente estoy con Arano, él me está manejando esa parte de las peleas y todo eso, así que bueno, vamos a esperar que él nos diga. Y cuando vas, por ejemplo, a estas ciudades como te toca ir ahora en octubre, ¿conocés al contrincante o no? Sí, sí, conocerse conoce. En profesional lo primero que se sabe es con quién peleá. En amateur por ahí no tanto, te enterá cuando llegás y lo conoces, pero hoy en día, bueno, con el tema de los videos y todas esas cosas vos lo podés estudiar y todo. Por ahí a veces te juegan contra lo único, el tema del localismo, eso es una pelea aparte que uno tiene, porque por ahí una pelea sale medio un poquito favorable para vos y se la dan al otro y cosas así, eso siempre. Cuando es por puntos, digamos. Cuando es por puntos, sí, sí, cuando es por puntos van a tirar siempre para el local. Desgraciadamente no tenemos la oportunidad de estar peleando acá en nuestra ciudad hoy en día, pero bueno, ojalá que pronto apoyen y puedan hacer un festival lindo, profesional, para que podamos estar representando acá. ¿Te da otra adrenalina cuando estás en tu ciudad donde hay gente que te grita, que no sé, que cuando estás lejos así? Sí, 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 se siente otro apoyo. Hay algunos que por ahí le juegan más en contra. A mí eso igual me siento siempre igual a donde vaya a pelear, siempre tenés algunos que están en contra tuyo o algunos a favor, pero en tu ciudad siempre te van a tirar más. Sí, 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 alentar más y eso como que te da otra motivación. Porque por ahí estás concentrado y no escuchás. Sí, tal cual, no, estando en el ring es algo increíble porque estás vos solo con el otro y no te podés concentrar ni un segundo porque ahí es todo milimétrico. Vos le erraden en una cosita y puede ser fatal. Bueno, felicitaciones por esta carrera. ¿Has tenido algún problema, digamos, físico durante estos años o siempre estuviste bien? No, y yo... ¿Tuviste alguna pelea? Sí, sí, sí. No, tuve... Lo único grave fue una lesión en el vaso sanguíneo que tuve operado, tuve casi un año en activo, pero bueno, después alguna cosa normal que tienen los deportistas... Leve. Sí, sí, pero después nos recuperamos rápido, una o dos semanas, pero nos recuperamos y le metemos siempre a full. Eso lo destaco siempre, que siempre me gusta estar bien entrenado, eso es lo bueno. Gracias.